¡ONE PUNCHMAN! Nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Sebastián Ávila y nos dice ¿Es posible que en una hipotética tercera temporada se adapte el arco de la asociación de monstruos, incluyendo la pelea de Garou y Saitama o es mucho pedir? Y la verdad es que elegí esta pregunta ya que me la hacen en cada video de One Punch Man y en primera instancia les digo que no hay información oficial al respecto de la tercera temporada. Todo lo que comentaremos aquí son más que nada suposiciones. Algo que hay que dejar en claro es que el anime se basa directamente en la adaptación del manga, por lo que el anime solo podría llegar a algún punto que ya tengamos en manga. Así que la adaptación a anime de la pelea de Garou contra Saitama está todavía muy lejos debido a que el manga todavía no llega a esa parte. Algunos cálculos que hemos hecho la mayoría de los fans nos dicen que muy probablemente si tenemos una tercera temporada de One Punch Man solo lleguemos a ver la pelea de Saitama contra Orochi, lo cual está muy cerca de llegar en el nuevo volumen del manga de One Punch Man. Por lo que efectivamente ya se tendría material suficiente para ver hasta esta pelea en una posible tercera temporada. En este caso si bien nos va y si posiblemente ya han trabajado un poco al respecto el próximo año 2022 podríamos estarla teniendo, pero claro todo esto es una suposición. Pero eso sí, la pelea de Garou y Saitama la tendríamos como para el 2030 y eso si bien nos va. Pero bueno de cualquier forma me gustaría que ustedes me dejen su opinión en los comentarios y cuando creen que tengamos esa tercera temporada. Y ahora pasamos con la pregunta número 2 que es de Mauricio Vega y nos dice que tanta pelea le dará Garou Monstruo a Saitama ya que como los niveles de poder se están desbordando el Garou de ahora debería ser en teoría más poderoso que el del manga. Pues da tatos, aman a Lish pero yo te amo Bash. Muchísimas gracias Mauricio Vega, yo también te amo a ti suscriptor promedio. Pero bueno hablando sobre la pelea de Garou Monstruo y Saitama yo espero grandes cosas de la misma ya que en el webcomic Garou Monstruo es una de las mejores batallas de Saitama. Garou es uno de los personajes que ha llegado a complicarle un poco las cosas al calvo con capa. Por lo que espero que en el manga se haga de igual forma e incluso se mejore ya que como lo comentan en el manga se alargan bastante las peleas y muy posiblemente cuando alcancemos este momento en el manga será la batalla más espectacular que hayamos visto. Y hablando más específicamente de los niveles de poder yo creo que directamente Garou si podría confirmarse como amenaza nivel dios ya que en el webcomic el mismo se autoproclama nivel dios pero creo que en el manga esto va a ser una realidad. La verdad es que tengo muy grandes expectativas de el futuro de Garou y su pelea con Saitama. Pero bueno pasamos con la pregunta número 3 que es de Temperance Sama y nos dice ¿Crees que en algún momento de la historia acercándose al final alguien le dirá o cambiará el sobrenombre a Saitama del calvo con capa por One Punch Man? ¿Como un rival que reconoce su fuerza, la gente que salva y le agradece o la misma asociación que finalmente lo reconoce? Y bueno este punto se me hizo interesante no sé si ya lo había comentado en algún video anterior pero la verdad es que vale la pena platicarlo. De hecho en la actualidad del webcomic Saitama ya ha reclamado por esto creando la asociación de víctimas de nombres de héroes por lo que claramente esta trama debería tener un final positivo para el calvo con capa. Otro aspecto importante es que poco a poco Saitama se ha ido ganando el reconocimiento de las personas y de los propios héroes al grado de también ir subiendo su nivel en la asociación ya que actualmente en el webcomic él es de rango A y no me extrañaría que al final de este arco él se vuelva finalmente clase S por lo que sí sería recomendable que el nombre del calvo con capa se modificara para formar parte ahora sí de los héroes más poderosos y la verdad es que el nombre de One Punch Man sería poético ya que coincidiría bastante bien con la historia. A mí personalmente me gustaría que en un futuro no tan lejano se llegara a ver esto sobre todo porque ya se ha visto la inconformidad de nuestro calvo con capa hacia ese nombre. Pero bueno ahora sí pasamos con la pregunta número 4 que es de Carlos Rangel y nos dice ¿Una vez que Genos por fin derrote al cyborg loco crees que siga en su camino de hacerse más y más fuerte o por el contrario se retire de las peleas para vivir tranquilo? ¿Sería posible que regrese a su forma humana? Saludos. Y bueno la verdad es que me gustó mucho esta pregunta ya que me hizo pensar bastante esto debido a que actualmente nos encontramos en el arco definitivo para Genos al menos a mi parecer. Un arco en el que finalmente será revelado todo el misterio de su pasado y quién es realmente el cyborg loco por lo que la batalla final de Genos podría ser casi inminente. Sumándole un plus a todo esto también tenemos la posible muerte del Dr. Kuseno lo cual claramente deja en muy mala posición la continuidad de Genos como héroe ya que este se encargaba de todas sus mejoras. Y al desaparecer directamente pues Genos tendría que buscar alguna otra forma de seguir mejorando su tecnología o básicamente ya no podría hacerlo. Por lo que viendo cómo se está planteando este arco de los nuevos héroes y los cyborgs podría ser que esto marcara el fin definitivo de Genos es decir en su camino como héroe y básicamente se quede como acompañante de Saitama pero sin un objetivo directo ya que si derrotar al cyborg loco sería su máximo ideal. Y de hecho un final excelente para Genos es que de alguna forma volviera a ser humano aunque no sé si esto sería posible. A mí personalmente me encantaría. Me gustaría también conocer su opinión en los comentarios al respecto de Genos y qué ocurrirá con él en un futuro. Aunque eso sí yo creo que seguirá al lado de Saitama a pesar de ya no tener el poder suficiente. Pero bueno pasamos con la pregunta número 5 que es de David Camilo y nos dice ¿Cuál crees que será el ejecutivo que derrote a más héroes omitiendo a Garou un monstruo? Y bueno creo que claramente el que se debe llevar este honor es Golden Sperm. Vamos a necesitar que este villano cuando aparezca demuestre sus habilidades y creo que derrotando una gran cantidad de héroes clase S sería la manera adecuada. Me gustaría ver su supremacía ante los héroes y como estos no tienen ninguna oportunidad obviamente hasta que aparezca Garou y lo ponga en su lugar. Por otro lado también nos pregunta ¿Sweet Mask sacará su lado de monstruo? Y bueno recientemente en el manga observamos cómo fue brutalmente masacrado por los ejecutivos pero claramente creo que este debe regresar. Y debido a los graves daños que le han causado yo pienso que regresará en su forma monstruo o tal vez mostrándonos parte de ella además de que posiblemente los otros héroes se veían sorprendidos por su reaparición debido a que básicamente lo vieron morir. De igual forma creo que sí o sí Sweet Mask debería regresar al combate y obviamente mostrándonos parte de esa forma. Y continuamos con la pregunta número 6 que es de Fernando C y nos dice Si Garou fuera un héroe ¿Qué rango crees que tendría dentro de los héroes clase S? La verdad es que elegí esta pregunta porque tampoco descarto la posibilidad que en un futuro Garou ocupe un puesto como héroe ya que el mismo Saitama reconoció que al parecer el verdadero objetivo de Garou era ser un héroe. Además hemos visto cómo este ha tratado de reivindicarse y posiblemente si la sociedad lo necesita en algún punto este llegue a apoyar a los héroes obteniendo el título. Sería gracioso que Garou sea nombrado rápidamente un héroe clase S mientras a Saitama le ha costado tanto. Pero bueno hablando más específicamente del ranking que debería ocupar en un principio si tomáramos en cuenta todo el poder de Garou monstruo creo que sin duda debería estar por lo menos en la segunda posición ya que sabemos que también Blast no es alguien que deba descartarse fácilmente pero la segunda por arriba de Tatsumaki sería lo ideal. Por otro lado si quitamos su transformación de monstruo y tomamos solo el poder que alcanzó siendo un humano yo pienso que Garou ocuparía el tercer lugar dejado por Bang siendo personajes de habilidades bastante similares aunque si tomamos otros aspectos y no solo la fuerza debido al historial de Garou posiblemente ocupe un rango mucho más bajo pero bueno eso es lo que pienso. Y ahora continuamos con la pregunta número 7 que es de Gabriel Gutiérrez si nos dice cómo crees que sea la aparición o entrada de Metal Bat en la batalla y bueno algo que se me hace muy interesante es que en el webcomic Metal Bat no participa en esta batalla por lo que su actuación va a ser completamente sorpresiva algo que me llama la atención es que posiblemente Metal Bat se vea involucrado en este primer enfrentamiento de King contra los ejecutivos ya que recordemos que ambos están llegando juntos al campo de batalla por lo que posiblemente cuando King les haga frente a todos estos Metal Bat le ayude a enfrentar a uno de ellos o a bloquear alguno de estos ataques para que así King pueda lucirse un poco más y sea respaldado al menos por Metal Bat aunque creo que obviamente King como en el webcomic debe arriesgar su vida y los otros héroes confiarán ciegamente en su poder de igual forma me muero de ganas por ver esta intervención de King y creo que Metal Bat podría estar algo involucrado también algo que me gustaría ver es una especie de revancha de Metal Bat contra Garou un monstruo aunque en esas condiciones no sé que tanta oportunidad tenga Metal Bat pero podría dar una batalla muy interesante ahora pasamos con la pregunta número 8 que es de Mati Peña y nos dice Garou un monstruo podría ser una amenaza a nivel dios bueno esto es lo que había mencionado anteriormente yo pienso que después de lo mostrado por Saikos Orochi y como este tuvo literalmente la capacidad de rebanar una parte de la tierra sin dudas Garou un monstruo debería mostrar un nivel superior y si creo que en el momento en el que él se llame a sí mismo amenaza a nivel dios también debería ser una demostración de su inmenso poder mínimamente haciendo temblar toda la tierra para que se muestre su supremacía yo sí creo que es muy posible que Garou a su máxima capacidad llegue a convertirse en una amenaza a nivel dios pero bueno pasamos con la pregunta número 9 que es del Lord Boros y nos dice si la clase S entera se enfrenta contra Boros ¿quién ganaría? y bueno esta es una pregunta bastante interesante creo que si estamos hablando de la clase S completa obviamente incluyendo a Blast y a Tatsumaki la respuesta al menos a mi parecer sería una victoria para la clase S ya que pienso que sin problemas Blast podría rivalizar contra Boros y ahora sumado el aporte de Tatsumaki y del resto de clase S creo que esto pondría en gran desventaja a Boros obviamente quitando a Blast creo que sin problemas Boros podría acabar con toda la clase S incluyendo a Tatsumaki siendo esta la que podría oponer mayor resistencia pero aún así pienso que Boros podría derrotarla y bueno el resto de héroes clase S no sé si tengan alguna oportunidad aunque eso sí si King se pusiera serio y activara su motor Boros sería destruido de igual forma me encantaría también leer su opinión en los comentarios si creen que Boros podría derrotar realmente a toda la clase S ya lo dije a mi parecer si Blast está con ellos no lo lograría pero bueno ahora sí pasamos con la décima y última pregunta del video y esta es dejada por S Collingwood y nos dice que tan probable es que en la historia de One Punch Man los héroes y la humanidad sean los villanos reales pues de todos los tipos de monstruos los que son hechos por Dios solo quieren cuidar al planeta de los humanos destructores e incluye todos los reyes monstruos también tienen el objetivo del bienestar del planeta la verdad es que esto se me hace muy interesante ya que una gran cantidad de monstruos presentados en One Punch Man se crean por culpa de los humanos ya sea por la contaminación o porque estos quieren venganza de todo lo que han destruido y la verdad debo admitir que me gustan las historias donde realmente no estás seguro de quién es el verdadero villano ya que tal vez tiene sus propias razones para hacer lo que hace y de hecho hay que reconocer que los humanos somos básicamente una plaga que destruye el mundo poco a poco por lo que de cierta manera comprendo a los monstruos ahora hablando específicamente en el mundo de One Punch Man no creo que se maneje ese problema sería muy interesante pero hasta el momento Saitama no se ha parado a pensar a quién está enfrentando realmente es decir solo destruye a los monstruos a pesar de que antes hayan sido humanos o algo por el estilo sabemos que a los propios humanos no es capaz de asesinarlos pero cuando ya eres un monstruo pues recibirás el puñetazo de Saitama y no creo que Saitama se ponga a pensar en ese problema ético a mi parecer si eres monstruo ya mereces un puñetazo de este héroe de igual forma sería interesante que en un futuro Dios nos plantease su punto de vista el por qué está tratando de destruir a la humanidad y cómo estos están destruyendo a su vez el planeta creo que sería un dilema bastante genial y también me gustaría ver la reacción de Saitama ante todo esto ya que a pesar de su actitud despeocupada normalmente demuestra que tiene un increíble criterio a la hora de decir su punto de vista pero bueno de esta manera terminamos el video espero les haya gustado mucho no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Emanuel Castro a Leo Montes a Roberto Pedrero a Víctor Tadeo J.Añel Alvarado Castillo 115 Yair 119 César Soules Kevin Rangel Luis Macosta Paulex 29 Radecero Hades Emerson Ventura Lestad Almora y Bárbara Ninao y ahora sí sin nada más por añadir adiós J.Añel Alvarado Castillo